AUBENSA AUBENSA, tu distribuidor oficial de motocicletas Honda en Ceuta. Trail Naked Scooter Encuentra tu estilo de vida en AUBENSA. Garantía internacional. Visítanos en Muelle de Poniente sin número. Teléfono 956 52 20 17. Ceuta. La Fundación Premio Convivencia y la Guía Educativa Ceuta Te Enseña, dependientes de la Consejería de Educación y Cultura, celebran hoy la undécima edición de Hola a Todos, una actividad que engloba talleres y juegos sobre el castellano, el darilla, el hebreo y el hindi, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Lenguas Maternas. Este año participan más de 300 escolares que cursan quinto y sexto de primaria en cinco centros educativos. Príncipe Felipe, Marenostrum, Andrés Manjón, Rey Juan Carlos I y La Inmaculada. También participan usuarios de las asociaciones Plena Inclusión y Digmund. La jornada cuenta también con una muestra de dulces tradicionales. Estudios tradicionales. Estudios tradicionales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.